La noche de este martes 19 de septiembre se registró en Punta Carnera, provincia de Santa Elena, la caída de un supuesto meteorito. ¿Te contamos lo que se sabe? Los videos del supuesto fenómeno se viralizaron rápidamente en redes sociales, pero las autoridades ya descartan que fuera un meteorito. Lo único que se ha podido ver es un supuesto agujero de más de un metro de profundidad que dejó el fenómeno. Esto, aunque una geóloga del municipio ya dijo que solo son restos de una fogata. Testigos indican que personas llegaron al lugar y se llevaron al supuesto meteorito, pero las autoridades ya descartaron ese hecho. Y como dice el refrán, la curiosidad mató al gato, la policía tuvo que llegar a acercar el lugar que ya se encuentra en investigaciones. Pero cuidado que en el 2020 ya cayó una roca especial en el empalme, provincia del Guayas, y todo puede pasar.